Acaríciame, mi amor, me escase lentamente sin temor Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que nada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas solo de mí Acaríciame y pose como yo que dejes de placer Y que no importa que no sepa Que tu nombre, pues mañana puede ser Quizá no volveré Que ese riego haciéndome el amor Acaríciame y siénteme en el corazón De tu piel, muéllame en tu cuerpo Por favor, olvídate del tiempo Y el ayer Acaríciame y déjame escuchar Tu corazón Pero a mí soy igual Que mi pasión Que mi pasión Que miro como yo Con este amor Con este amor Acaríciame y déjame en tu corazón Acaríciame y déjame en tu corazón Y que no importa que no sepa Ni tu nombre Ni tu nombre Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá no volveré Que ese riego haciéndome el amor Acaríciame y déjame en tu corazón Acaríciame y déjame en tu corazón Por favor, olvídate del tiempo Y que no llene Acaríciame y déjame en tu corazón Y déjame en tu corazón De la gran risa y mal Que mi pasión Que miro como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Y déjame en tu corazón Y déjame en tu corazón Acaríciame Entrégate como entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre De ser yo Haciéndome 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 Haciéndome